Y bueno, el tema dedicado para estos chuches sumares ¡Vamos, culiao! Buena onda, y amigos, para acá, es listo, feliz cumpleaños ¡Epoca de la 10! Buena onda, y amigos, para acá, es listo, feliz cumpleaños Buena onda, y amigos, para acá, es listo, feliz cumpleaños Buena onda, y amigos, para acá, es listo, feliz cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias!